En otras informaciones, el Comisionado Federal para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, visitó hoy a elementos de la Policía Federal que resultaron lesionados el pasado martes durante un accidente que sufrió una camioneta que lo escoltaba y en donde resultaron heridos tres elementos. Castillo informó además que los policías van recuperándose favorablemente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.